Gracias por ver el video. 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 Cuando te das cuenta que hasta ya los niños lastiman a los perritos, pues ahí es cuando vemos qué está pasando. Sí, es lamentable ver cómo de repente te llegan noticias, pues de que una persona maltrató a un animalito, que uno mismo ve en la calle. De repente hay gente que los ve uno maltratando y como sociedad en general nos hemos vuelto, diría yo, pues apáticos a esta situación que al principio, pues sí, como que la gente se disgusta, pero después, ah, mira, pues Julanito, el vecino apalió a su perro. Ah, pues sí, o sea, como vamos por hecho, es de él, no? O sea, como si tuviera derecho, no? Pero bueno, iniciamos por el principio, empezamos con tu historia. ¿Cómo es que te inicias en esta causa de ayudar a los peludos? Fíjate que todo empezó con una perrita que se llamaba Troya. Mucho la atención, la indiferencia de la gente. Esta perrita no tenía piel toda la espalda, o sea, como que la arrastró un carro, pero la perrita tenía como tres días ahí sufriendo. Y yo me acuerdo que iba pasando con mi hija y yo le comento a la gente por qué nadie le ha ayudado y la gente le valió en pocas palabras. Entonces yo ya iba a trabajar y hasta le hablé a mi jefa que me autorizara a llegar un poco más tarde porque no podía dejar el perrito ahí tirado. Bueno, agarré el perrito como pude y lo llevé a una veterinaria. Pues bueno, para no hacerte la larga, empezamos como que desde ahí comenzó como la idea de querer ayudar. Y esa perrita, pues la logramos dar en adopción. Ya después de 10 años, pues ya falleció. Le dimos seguimiento. Fue una perrita muy bella, pero fue como el empezar de mi labor de rescatar. Estamos hablando de hace 15 años, más o menos, más o menos. Cómo se llamó la perrita? Troya, Troya. Ok, Troya. Bien, pues Troya fue así como la primera motivación que tuviste para iniciar en esto, porque es de vocación. Creo yo que. Pues hay un abismo de las personas que nos lamentamos de ver algo a las personas que hacemos algo, no? O sea, de repente dice, ah, mira, no sé, X problemática. Pues sí, qué problema? Y hasta ahí y no mueven un dedo, pero hay otras personas que dicen, oye, pues hay que hacer algo, no? Entonces a ti, a ti te convence el hecho, pues cuando ves a Troya y tirada, pues obviamente convaleciente con su su dolor, su espaldita y toda, pues como nos cuentas de su afectación y decides ayudarla. O sea, pero luego ahí me imagino te inicias como casa puente, llevarla a la veterinaria, digo, es darle medicamentos, es pagar la consulta, es este desparasitarla, es vacunarla, es bañarla. Todo eso la veterinaria, pues cobra. Entonces, este desde ahí ya también empieza uno como que, pues sí me gustaría ayudar, pero híjole, no salen tantos pesos, no? Y hay que tener esa, cómo decir, convicción de querer hacer las cosas desde el principio, lo que implica el gasto para empezar. Y lo otro, el amor de decir, voy a tener aquí a este perrito, esta perrita en tu casa y es abrirle la puerta y es darle las croquetas y darle todo el tiempo cuidados, etcétera. No es fácil. Tenemos aquí varios comentarios. Quiero primero agradecer a todas nuestras cibernautas y a todos nuestros amigos cibernautas, que por cierto, hoy es día del amigo y de la amiga, hoy 20 de julio. Todos nuestros amigos y amigas que se conectan, muchas gracias. Julieta Martínez manda saludos para el programa y para la para la maestra. La invitada dice que viva los perros. Gracias, Julieta. Domingo Velasco dice saludos para la Jericaya. Qué interesante que haya casas puente, pero lo más importante que haya un apoyo para sacar adelante a los perritos en situación de calle. Pues sí, coincido contigo, Domingo, completamente. Insisto, no es fácil. Implica pues quererse desprender de un dinero que a lo mejor este dices, bueno, tengo toda la voluntad de darlo, pero pero también es agarrar al animalito y hacerlo tuyo y luego ya dejarlo preparado. Porque la gente cuando le dice este regalo un perrito, pues te lo piden que ya lo des a este para darle una adopción. Hay todo un protocolo, no sé si nos pudieras ilustrar en eso de los protocolos para para regalar el perrito, adoptarlo, etcétera. Mira, primeramente se lleva a una veterinaria donde se le hace una un examen general para saber en qué condiciones está y poder de ahí comenzar con las vacunas, con la desparasitación. Todo lleva un proceso desde que empiezan con la desparasitación hasta las vacunas y después la esterilización. Ya que está con su protocolo completo, que nosotros así le llamamos, lo llevamos al refugio, lo estabilizamos emocionalmente y lo ayudamos para poderlo, este, incrustar en alguna familia. Aquí se da en adopción un perrito, pero primero se hace como un test para saber en qué condiciones va a vivir y cómo lo van a tratar. Porque nosotros no vamos a dar un perro para que se vaya a cuidar un taller, para que se vaya a estar en una azotea o en un patio donde no tenga las condiciones. En nuestro refugio les damos una vida digna, con mucho amor y muchos cuidados, como para darlo a un perrito para que lo vayan a maltratar. Nosotros no lo permitimos. Entonces, ya que constatamos de que de verdad la familia lo quiera y que tenga las condiciones para adoptarlo y cuidarlo y atenderlo, se le da en adopción. Se le da una semana de plazo para que el perrito se adapte. Regularmente un perro se empieza a adaptar a los tres meses, pero pues hay gente que dice no, que la semana perfecta. No, no lo regresan en caso de que no veamos que el perrito, ellos no lo adapten, no se adapten, que no tenga las condiciones, vamos y recogemos al perrito y ya lo regresamos al refugio y lo volvemos a buscar una casa que tenga las condiciones para adoptarlo y que tenga la paciencia y el amor y que entienda que está adoptando un perrito que sufrió bastante maltrato como para que no darle como el tiempo de adaptación. Así es, y obviamente que hay que hacer toda una investigación porque pues puede ser que la familia que decida querer el perrito, como tú bien dices, puede ser que lo quiera, pero pero no tanto como para como compañía que no lo tome como parte de la familia, sino que diga mira me hace falta un perrito que me cuide aquí, como dices tú, el taller, no? No, obviamente que no se trata de eso, o sea, hay que investigar y que no vaya a ir a sufrir el animalito, o sea, el perrito, pues obviamente ya ya lo sacaste de la calle, ya lo curaste, ya está listo para para ser adoptado y entonces hay que vigilar que la adopción sea la familia la adecuada, no? Tenemos a Manuel Cortés, saludos para la Jericaya, ¿ya existe algún castigo para las personas sobre maltrato animal? Sí, y nos gustaría, bueno, aprovechando esta pregunta, que nos platicaras un poco o mucho, no sé, tus malas experiencias, que nos puedas compartir sobre el maltrato animal. Me imagino que durante todos estos años te ha tocado ver de todo, ¿no? Nos ha tocado ver de todo exactamente. Hemos tenido casos muy fuertes, muy graves, pero ¿sabes qué pasa? Aunque nosotros pongamos la denuncia, la gente no escucha ni ve nada. Entonces, por más que nosotros exijamos leyes, mientras haya gente que está ciega, que no ve y que no quiera reportar lo que están haciendo, nos va a pasar lo mismo. Hemos tenido experiencias como ahorita la que tenemos, de hecho está saliendo en los medios, es una perrita talla chiquita que le amputaron por diversión su patita. Entonces, esta perrita fue amputada el martes y nosotros el jueves nos la reportaron y tuvieron que operar de emergencia porque ya traía infección, traía necrosado. Entonces, tuvieron que salvarle la vida de esa forma. Ahorita, Mili, gracias a Dios, ya está muy bien. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención es que ella tenía una familia y esta familia herida sí la sacó a la calle. Entonces, desde ahí cómo entendemos, o sea, cómo nos podemos pensar que un miembro, para mí un perrito es un miembro de la familia, no es un perro que me cuida. Este es un miembro, vas a permitir que a un miembro de la familia lo lastimen y lo tires y lo deseches, todavía lo dejes en la puerta y esté sangrando. Y la familia fue indiferente porque no lo atendió. Tuvo que ir a un vecino a una vecina para atenderla. Nos encontramos día a día con mucho más crueldad, con un maltrato extremo, que de verdad que hay veces que nos quebramos porque vemos perritos quemados, vemos perritos violados, vemos perritos macheteados, vemos perritos que les arrancan sus patitas, vemos perritos ciegos que le sacaron sus ojos. Este es por decir una de las cosas, pero hay cosas más graves que hemos visto. Entonces, mientras las personas se callen y a veces la ley nomás va a investigar y pregunta, ah, no vieron nada, bueno, nos retiramos. Entonces, pues tienen que indagar, tienen que imponer un poco más y que de verdad los perritos que están en las azoteas, que de verdad que implementen como más penas, creo que las personas como que darán un trato digno o diferente a los perritos. Claro. Y lo que llama mucho la atención es la crueldad, ¿no? Porque de repente dices, bueno, ahorita tengo el caso de una perrita que la, o sea, quiere decir que le cortaron su piernita con un machete o una cosa así, y por diversión dices, qué fuerte, ¿no? Porque, pues dices, ya como sociedad, ya, ya está como, ya nos rebasó esto. Sí. Y luego lo peor es que la gente, insisto, es indiferente, es apática. Sí. Bueno, sí hay forma de denunciar maltrato o crueldad hacia los animales en toda la república, casi en todos los estados. Me atrevo a pensar, si uno se mete a San Gogle y le pone ahí en internet, denuncia maltrato animal en Jalisco, en donde uno le quiera investigar, al menos en nuestro caso aquí en este estado, tenemos la Coordinación General de Construcción de la Comunidad. Y, pues obviamente, hay toda una denuncia para hacer una ficha sobre esta situación que uno pudiera detectar, ¿no? ¿Has tenido alguna indiferencia con las autoridades que de repente llegas tú a Guadalajara, Zapopan, y les dices, oye, tengo este problema, hay esta perrita, no sé cuánto tiempo te tarda el hacer? Porque también tiene uno la percepción de que ir a presentar una denuncia, la justicia es lenta, es corrupta, es tardada, tardadísima. O sea, tienes que tener el tiempo, la disposición, las ganas, no sé, algo que nos puedas compartir al respecto. Mira, hace tiempo, hace 15 años, no, 10 años, hubo un caso que fue el 24 de diciembre, exactamente, le amarraron cohetes a una perrita. Esta perrita le voló parte de sus patitas del cuello, se llamaba Tessi, se llama Tessi todavía. Quiero decirte una cosa, que se puso una denuncia que se llevó al Ministerio Público las pruebas de que era pólvora, de que le habían hecho un daño las personas que ahí la rescataron y no la pasaron. Y quiero decirte una cosa, de que no se hizo nada, que las leyes dijeron que le había arrastrado a un carro, ¿cómo va a ser posible si olía pólvora la ropa que traía, que la abrazaron, traía pólvora? Y ese caso, pues sí fue muy indignante, porque Tessi tenía hasta hoyos acá de que fueron cohetes lo que le amarraron, por diversión. Y quiero decirte que no pasó nada. Entonces, te quedas como con ese mal sabor de boca y dices, no pasa nada. Tuvimos un caso con Ricardito, el video, había un video donde se ve que un tipo le avienta una piedra a un perrito y después se regresa y lo patea. ¿Y qué crees? No pasó nada. Entonces, tú dime, si estamos en un país de que no pasa nada, de que fueron las autoridades en donde, ¿cómo se llama? A investigar y a pesar de que tenían la cara de la persona que la maltrató con Ricardito, por el caso de Ricardito, pues no pasó nada, no se investigó más allá de, ah, no hubo nada, no hay nada. Ah, bueno, nos retiramos. Hasta ahí quedó. Entonces, dime, ¿cómo podemos denunciar si queda hasta ahí? No hay más. Así es, hay una omisión por parte de las autoridades y ellos también incurren en delito, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guadalajara hay un reglamento sanitario de control y protección a los animales en el municipio, este, obviamente de Guadalajara, pero cada ayuntamiento, cada municipio, me atrevo a pensar Zapopan, Taquepaque, de los 125, no tengo la certeza de cuántos puede ser que ya tengan reglamentado esto, pero seguramente que sí hay ámbitos y hay fundamentos jurídicos y además hay un código, como tú dices, ante el Ministerio Público, o sea, acudes a la fiscalía donde en teoría se supone que la autoridad es la que debe de vigilar, la que debe de velar porque esto se cumpla y a veces, pues, desgraciadamente es la misma autoridad la que de repente es omisa ante esta situación, ¿no? Y sí, pues, obviamente que da impotencia, se siente una cuestión que dices, este, pues, ¿ahora qué hago si la que le toca no hace su chamba, ¿no? Entonces, sí, sí está complicado esto. El refugio, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Dónde se ubica? Este, platícanos. Ahora sí que desde los inicios del refugio, por favor. Mira, empecé sin nada, ¿eh? Sin nada, sí. Y con unos 10 perros donados. Yo tenía, yo pagaba pensión, hay lugares que tú pagas para que te cuiden tus perritos. Entonces, yo pagaba y pagaba un montón y una persona, ese lugar donde yo estoy era una pensión. Entonces, me dice, tú eres buena rescatista, te voy a pasar y tú sigues con esto, perfecto. Pero, pues, yo lo hice más refugio que pensión. Teníamos pocos lugares sin pensión para poder ayudar con los gastos porque no teníamos, y no tenemos apoyo del gobierno. Al contrario, yo creo que no tenemos nada. Aquí lo que buscamos es, pues, apoyo con rifas, con donaciones que nos dan y todo eso. Y aquí lo que pasa es esto, que hemos estado buscando la forma de buscar un terreno porque no es de nosotros. Y como no es de nosotros, pues, ya nos lo pidieron. Entonces, pues, ya sabrás en qué condiciones estamos. Hemos tocado puertas. Hemos, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, no, no nos han ayudado. Y, pues, pero no nos desanimamos. Queremos seguir adelante porque vamos a buscarles un lugar digno a ellos. El lugar donde están es muy limpio. No está como yo quisiera que esté porque nos faltan muchas cosas. Pero el apoyo lo hemos buscado de nosotros, de nuestro... De hecho, yo tuve que vender un carro para poder, este, poner mi refugio porque, pues, no tenía nada. Y yo puse mis jaulas, yo lo acondicioné. Este, pues, llegué hasta a vender cosas mías para que ellos estuvieran bien. Bueno, ustedes tienen, ¿están organizados como asociación civil o es un voluntariado que, pues, entiendo tienes ya años haciéndolo, pero ya se constituyeron como asociación? ¿Son una organización de sociedad civil? Tenemos nada más, este, cómo se llama, tres, cuatro años como asociación. Antes éramos, no podíamos y gracias a una persona que nos apoyó pudimos hacer una asociación civil. No somos... Porque, dicho sea de, perdón por la interrupción, pero dicho sea de paso, en este país hay que pagar para ayudar. Si tú quieres hacer una asociación civil, el gobierno te cobra un impuesto. El notario te puede regalar su trabajo y los honorarios del notario pueden ser bajísimos o gratis, pero te cuesta ocho, diez mil pesos dar de alta mínimo una asociación civil que hay que registrarla ante Hacienda, porque además el SAT está fiscalizando, que hay que, es todo un trámite, o sea, es increíble que dices, a ver, tengo aquí diez mil pesos, pues, ¿qué hago? Se los invierto a hacer la asociación o compro croquetas o compro jaulas o acondiciono, o sea, dices, pues, obvio que el dinero está urgiendo a hacer esto, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo y tú no puedes constituirte, pues, porque no hay ese apoyo para empezar. El gobierno de entrada hace el flaco favor de cobrar un impuesto para constituir una asociación civil que es con fines no lucrativos. Entonces, no extraña que diez años de refugio y apenas hace cuatro logres hacer tu asociación. Tenemos comentario también de Héctor Manuel Rojas, saludos para la Jericaya y para el programa. De Andrés Alvarado, gracias Héctor Manuel por tu mensaje. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas. Gracias, oh, qué bien. Gracias por conectarse. Saludos por el programa La Jericaya y obviamente que este es el mejor postre, desde luego. No sé si en Texas haya jericayas, pero por lo pronto, vía internet aquí, te mandamos una jericaya. Maestra Fabiola, el tema da para mucho, pero tratando de organizar un poco la cuestión de la secuencia de la entrevista. ¿El refugio inicia hace cuánto? Hace diez años. ¿Hace diez años? Hace diez años comenzó el refugio, como le digo, fue algo que ni planeé, pero lo he sacado dignamente. ¿Y están pagando la renta del terreno? Nueve mil pesos nos cobran. ¿Nueve mil mensuales? Sí. ¡Guau! Es mucho, pero pues, si no, ¿dónde metemos a casi doscientos? Doscientos perritos. Sí. Doscientos. O sea, es un lugar que si el día que se anime a visitarnos, de hecho tenemos el proyecto, este, van muchas, hasta empresas a dar voluntariado, limpiar, trabajar con los perritos, ayudarlos a lavar, casita, ropita y todo eso. Este, es un lugar bonito, porque a pesar de que no es un lugar lujoso, como lo deseáramos tener, es un lugar sencillo, pero mis perritos tienen mucho amor y están bien cuidados. Pues felicidades, porque de entrada dices, vendí mi carro para adaptar, pago nueve mil mensuales, que obviamente, pues es todo, todo una renta, nueve mil mensuales, pues te cobran, es una casa que, y no, y no barata, o sea, y tienes una casa para doscientos animalitos, que obviamente, pues es todavía la manutención de esos doscientos. Ya me imagino la de croquetas que se han de comer o no sé qué, que les den de alimento, y la de agua, la de agua que han de tomar y todo, o sea, doscientas, eh, literal, hocicos que, que mantener, ¿no? Y le voy a decir una cosa, es algo muy bonito este proyecto, porque cada perrito tiene una ficha con su nombre, sus vacunas, para saber, este, qué carácter tiene, para la hora de adoptarse, nosotros mostramos esas fichas a los lugares donde vamos a llevarlos a adopción, para que sepan en qué condiciones está cada perrito, qué carácter tiene, si convive o no convive, qué características, eso es muy importante, porque ahí sabes cómo tienes y qué control tienes con tus perros. Y, y déjenme decirle, suena así como casi de, de cosa, pero tengo un teletón ahí, tengo veinticinco perritos especiales, entre silla de ruedas, tengo cinco cieguitos, sordos, con carácter de, con problemas de conducta, entonces, es algo muy bonito, porque ayudas a perritos que en otros lugares los hubieran sacrificado, y nosotros les damos una oportunidad de vida. Vaya, entonces, pues ahora sí que yo honestamente conozco de algunos amigos que son rescatistas, pero no me había tocado el caso así tan de cerca, saber que hay alguien que se desprende de su patrimonio, yo creo que todos los rescatistas le meten de su lana, pero, pero tener doscientos no es fácil, y entre ellos también tener perritos con discapacidad, pues obviamente todavía es mucho más cuidado, medicamentos y demás. ¿Qué podemos hacer para apoyar las personas que están conectadas? Este, me imagino que más de algunas se está preguntando cómo le podemos hacer. ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? Estamos en Instagram como Refugio Buenos Chicos, en el Facebook también como Refugio Buenos Chicos, y Fabi Ávila N. Entonces, nos pueden checar nuestra página, a mí, para mí es muy importante que nos conozcan, porque nuestro refugio está de puertas abiertas, para que ustedes nos conozcan, y que sepan que el dinero que ustedes llevan o nos llegan a donar, ahí queda. Porque tenemos perritos con problemas hepáticos, problemas renales, con problemas de piel, pero no porque tengan sarnas, sino porque tienen alergias. Con problemas de tiroides tenemos uno, tenemos varios perritos con cárcel terminal, y les damos vida digna. Entonces, tenemos que estar comprando croquetas especiales para ellos. A veces nos las donan, nos hablan y nos dicen, mi perrito se murió y dejó poquitas croquetitas de renales. Entonces, nosotros las aceptamos porque nos hacen falta, y los medicamentos, entonces, de esa forma nosotros ayudamos a nuestros perritos. Pero pueden ir a contactarnos y con los contactarnos, y nosotros les pasamos el domicilio. No ponemos el domicilio público, porque si de por sí nos llevan a abandonar perritos, nos acaban de llevar nueve, siete perritos, bebés. Entonces, imagínense. Bueno, pues sí, este, entonces, perdón, repetimos, el nombre es. Refugio Buenos Chicos. Refugio Buenos Chicos. Bien, las personas, nuestras amigas y amigos cibernautas que les interese apoyar, pues, pueden buscar la cuenta en Facebook, Refugio Buenos Chicos. Obviamente hay muchas necesidades en el refugio. Quiero pensar que, pues, sí, es, es, este, decíamos, oneroso. Pero, además, es cuestión de sumarse. Si a lo mejor no puedo con dinero, a lo mejor igual y sí ir a regalar un ratito al tiempo, ir a la mejor, este, me imagino que también faltan manos para, pues, para tener limpio el lugar, para, para ir a darles de comer, etcétera. Entonces, lógico que, que también se puede hacer voluntariado, ¿no? Claro que sí. De hecho, van a escuelas a trabajar ahí, a echarnos la mano y quedan, no tienes idea. O sea, es una experiencia muy bonita porque mis perritos les dan amor. Y a ellos les encanta ver gente y, y hay perritos, pues, con carácter difícil, pero esos perritos los tenemos aparte. Pero es bien bonito, que se anímense, conózcanos. Primero, para que ustedes vean a dónde van a llevar lo que ustedes nos quieren donar. Pueden llevarnos sus cobijitas que no utilizan. Nosotros les damos un buen uso porque nosotros, nos gusta que duerman ellos en su camita con su cobijita. En todos los estados de la república, yo creo que en todos los países hay, hay maltrato animal, pero en específico, como que hay niveles, ¿no? Hay unos que son muy, mucho más inhumanos, más crueles, pero, por ejemplo, ya el hecho de tener a tu perrito en la azotea, pues, ya desde ahí ya es maltrato, ¿no? Porque dices, pues, no, no puedes estar en el sol o en la lluvia, ahorita que es época de lluvias, este, a lo mejor deshidratado, no sé. Hay mucha gente que, que a sus perritos cómodamente los tienen ahí en la, en la, en la azotea, ¿no? ¿Qué, qué, qué se, qué se puede hacer ahí en cuanto a la cuestión de, si yo veo que un, que un vecino tiene a su perrito, que a lo mejor igual no es una denuncia formal de maltrato animal, este, pero obviamente que sí se, se considera. Crueldad. Crueldad. Y, y aquí en un momento dado, ¿qué se puede hacer ahí? En la, primeramente hay que ver a dónde vamos a llevar ese perrito. Si en caso de que vaya, este, protección animal a recoger ese perrito, se lo van a llevar a protección animal, y acuérdense que son tres días que les dan para sacrificarlos. Entonces, ¿qué pensar es? Si vamos a ayudar a un perro nomás es, te lo reporto y ya, ya, te bolas. No. Tienes que pensar que si lo van a reportar y se lo llevan a protección, tienes que pensar qué va a pasar después para él. ¿Quiere decir que el centro de control animal municipal le da 72 horas para que lo adopten y si no lo sacrifican? Sí, hay lugares que les dan más tiempo, pero regularmente sí, sí pasa de esa forma. Entonces, flaco, favor, ¿no? Porque si de repente dices, oye, pues el perrito está maltratado allá arriba en la azotea de mi vecina, pero acá sale peor porque de repente tres días no se, no hubo quien lo adoptara, acaban matándolo. Pues sí, esa es la palabra, lo descansan. Y pues, entonces, si vamos a ver y reportar es porque vamos a ayudar al perrito. O si no me hablan y a mí me dicen, oye, vi un perrito en la calle, lo quiero ayudar, así que vas a hacer por él. Llévalo a una veterinaria, atiéndelo, cuando tenga protocolo te ayuda a acomodar. No, no, yo no puedo hacer eso. Hazlo tú, si no, pues que lo maten. Así nos dicen, esas son las palabras. O si no me ayudas, pues voy a tirarlo. O tú eres refugio, pero no se dan cuenta que nosotros no tenemos apoyo del gobierno, que nosotros tenemos que estar buscando para apoyo de croquetas, de esto, hacer rifas, hacer miles de cosas, donaciones que nos da la gente para poder solventar. Porque yo tengo personas que nos ayudan a cuidar los perritos y son personas de base que se les está pagando un sueldo porque no quiero que los perritos, o sea, tengamos que depender muchas veces de que a ver si nos apoyan y que vayan. No, si nos apoyan, qué padre, nos ayuda bastante, pero ahí hay personas que trabajan ahí, que nos apoyan. Bueno, no se les paga como se les debe de pagar, pero aman a los perritos y nos ayudan bastante. Pues son personas fijas. Bien, este, dice aquí un mensaje, mi admiración y respeto a la maestra Fabi, pero no alcancé a leerlo bien. Tenemos otro mensaje de Fernando Dávalo, saludos para el, Fernanda, perdón. Fernanda, saludos para el programa desde la CDMX. Un saludo allá a todos nuestros amigos y amigas de la CDMX. Y para el programa de la Jericaya, saludos cordiales. Muchas gracias, Fernanda. Hola, pues sí que es de admirar, como lo escriben aquí, este, toda nuestra admiración y respeto por toda esta gran y noble labor. Y también, desgraciadamente, tenemos esa costumbrita nosotros de decir, ah, bueno, pues es que yo ya te avisé, ¿no? O sea, es tu bronca. No, espérame, tú también puedes resolver parte de la problemática. Uno, nosotros mismos somos parte del problema, pero nos da como por avisar, ¿no? Oye, ahí tengo enfrente un perrito que está llorando y como que la atropellaron. Pues levántalo, llévalo a la veterinaria, atiéndelo. No, es que yo no tengo tiempo. Dices, bueno, pues entonces, o sea, creo que nos hace falta muchísimo también en cuanto a nosotros, la cultura. De tener la empatía, ¿no? Vina, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente ni siquiera agua les pone afuera de su casa porque dicen, no, luego se nos enconan y ahí se quedan. O sea, no se dan cuenta que esos perritos caminan 10 kilómetros y traen sus manitas quemadas por tanto caminar en el sol y ni siquiera les ofrecemos un agüita. O sea, los perros no se quedan, van de paso. Pero si le ofreces una comidita afuera, comió, por lo menos no sabes si mañana ya no va a comer ni pasado. Entonces, por lo menos ese día ya comió. Y la gente dice, no, no le voy a dar porque luego se enconan. O les echan agua, o les dan veneno, o los tiran. O sea, nos ha tocado ver que puestos de taco les avientan aceite caliente para correr a los perros para que no se les acerquen. O sea, y no se vale. Claro. Fíjate que el otro día abrí el correo y en la campaña esta de Chang.org, una persona pedía firmas precisamente para denunciar que habían envenenado a su perrita. O sea, ahorita que lo mencionas, yo creo que todos tenemos más de alguna anécdota donde la gente, pues, le toma cierto coraje a un animal. Estoy recordando un perrito que también lo envenenaron justo porque, pues, él era medio bravucón de esos que pasas y te ladran, ¿no? Entonces, una de esas se desató la correa, fue e intentó morder a alguien. Y obviamente, pues, sí, de repente sí da coraje, ¿no? Pero dices, bueno, tiene que ser comprensivo también. Es un animalito, o sea, él no razona. Pero me atrevo a pensar que si lo pone uno en la balanza, tampoco la persona razona. O sea, el maltrato animal es precisamente la crueldad irracional hacia los animales, ¿no? Tenemos a Andrea Martínez, saludos para el programa, saludos para el doctor Mario, muchas gracias. Y a su invitada el día de hoy, gracias, Andrea, por comunicarte y por conectarte. Bueno, en esta temática hay otra cuestión que tiene que ver, porque es Día Mundial del Perro. Entonces, vamos a hablar de las buenas y las malas, ¿no? Ya hablamos del aspecto de los perritos en situación de calle, de la gran y enorme y noble labor que realizas. Pero nos gustaría también tocar el tema de las personas que tenemos mascota y que salimos a pasear con la perrita o perrito, pero que no lo llevamos con un bozal, que no llevamos la bolsita para levantar sus heces, que de repente, bueno, en el mejor de los casos, cuando los llevamos a pasear, hay otros que los perritos están todo el día en su casa estresados y los sacan allá cada ocho días, ¿no? En esta situación, ¿qué es lo recomendable? También nos hace falta esa cultura de que si yo tengo un animalito, pues es mi responsabilidad, ¿no? Yo tengo que dedicarle un tiempo. A lo mejor dice uno, ay, es que me va a quitar una hora del día, sacar a pasear a los animalitos, sí, pero es tu responsabilidad. ¿Qué recomiendas aquí que se puede tocar en esta temática de la obligación o de la responsabilidad que debe de tener una persona que decide tener una mascota? Aquí es bien importante saber que es un animalito, es una vida y que le tienes que dar el tiempo necesario para que el perrito pueda convivir con más personas. Primero, primeramente, si vas a sacar un perrito a la calle, llévalo con correa, porque los llevan sin correa y a veces se asustan y los atropellan. Llévales sus bolsitas y levanta las heces, porque eso es contaminación. Y muchos perritos están enfermos y al dejar las heces llega otro y la huele y se enferman. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener la cultura. Primeramente, si vas a tener una mascota, es porque vas a tener una responsabilidad y saber que le vas a dar su tiempo necesario. No es un peluche, es un animalito que hace sus necesidades, que puede romperte cosas, pero ellos tienen a veces demasiado estrés, que por eso empiezan como a darles sus crisis de ansiedad y rompen cosas. Y de hecho me ha pasado, porque de hecho hoy subí un video de que, y eso que nosotros nos sacamos a sus horas de recreo a los perritos, les dejaron unas hojas, llevamos siempre un control de los perritos enfermos, de qué medicación se les da y todo. Ya se cuenta como si hubiera sido confeti, desbarataron todas las hojas y todos bien felices hasta revolcándose en las bolsitas. Y como te digo, y eso que ellos tienen su hora de recreo, donde corren, 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 corren y están vigilados. Entonces, imagínate, si estos que salen, que duraron poco, solitos, porque estaban lavando atrás, que los dejaron solos, hicieron eso. Imagínate un perrito estresado de todo un día y dos o tres o cuatro días que no sale y aparte está en sus heces, imagínate cómo va a estar. Y es ahí cuando dicen, es que no lo puedo atender porque mi casa es pequeña. Muchas veces me lo llegaron a decir, es que mi casa es pequeña. Le dije, ay no, yo tenía un departamento y tenía cinco o seis perros ahí y no pasa nada. Entonces, no es el lugar pequeño, un perrito se adapta a los espacios. Entonces, simplemente démosle el tiempo con, mira, si le damos diario 15 minutos o 20 minutos de sacarlo a caminar, ese perrito se queda tranquilo. Nada más es poner de nuestra parte y sentir que tenemos un compromiso con el animalito para sacarlo adelante y para darle también su tiempo. Fíjate que aquí en tu casa tenemos dos perritos y justo los dos han sido, este, pues adoptados. La, la, la primera mascota Aquiles, pues llegó, llegó junto con mi esposa porque era su mascota de ella. Y siempre, siempre invariablemente a las ocho de la noche, si no los han sacado, ellos solitos como que tienen reloj biológico, empiezan a alborotarse, a pegar de gritos, van y te ladran y luego corren a la puerta así como avisando, órale, ya vámonos, ya nos toca el paseo. Están así como acostumbrados y siempre salen a caminar una hora. Yo creo que, pues son, son seres vivos que sienten, que comprenden, que a lo mejor igual, este, ya con los hábitos, la costumbre, pues ellos saben, ya oscureció y yo creo que hay que salir a hacer el paseo, ¿no? Lo mismo ocurre, este, si nosotros tenemos cierta preocupación, ellos también lo manifiestan, está uno triste, ellos llegan y se ponen tristes y demás, ¿no? Es una dicha tener una mascota, pero también es una gran responsabilidad. Y yo te agradezco mucho esta labor, digo, eso que tú realizas, de cuidar tantos, pero tantísimos perritos, de tratar de colocarlos, de estar al pendiente de ellos, medicamentos, cuidados, todo, de tenerle un equipo de personal que además eso implica también dinero, es tener una nómina de cuidadores, etcétera. Y además, el aspecto de lo que decías tú del medicamento y todo, ¿cuántas vacunas tiene que tener un perrito? Que nos platiques un poco acerca. Yo quiero adoptar un perrito, ¿qué tengo que saber? Ya sé que lo voy a sacar a pasear, ya sé que me va a alegrar el día, pero no es suficiente, o sea, ¿qué más hay que saber yo como candidato a adoptar un perrito? Primeramente tienes que tener un veterinario que vaya a darle un seguimiento. Yo te entrego un perrito con cuatro vacunas. Cuatro vacunas son dos pupis y dos refuerzos, dos múltiples. Después te le pongo bordetela y yardia y la rabia. Entonces, yo te entrego un perrito en perfectas condiciones, sin garrapatas, sin pulguitas, desparasitado, con las vacunas y esterilizado. ¿Qué te pido? Que tú tengas un veterinario que me le vaya a dar seguimiento. Si no tienes ese veterinario, ¿cómo le vas a poner las vacunas? ¿O qué alimento? Si este perrito se enferma, ¿qué va a suceder? ¿Lo vas a regresar? Entonces, son puntos que vemos. Y desde el momento en que te dicen, este, no, bueno, pero yo lo puedo atender. No, espérame, tú no eres médico. Los perritos son como niños. Son como un niño de tres años que no pienso. O sea, que no tiene la madurez como para que es un niño. En pocas palabras, para mí son niños. Claro. Y es justo haciendo la analogía con un niño, pues es cada niño necesita su pediatra, ¿no? Claro. O sea, tú dices, se me enfermó el niño, pues córrele con su pediatra. Y el perrito ocupa su veterinario. Bueno, ¿y cuántas vacunas son? Tú cuando lo entregas, lo entregas con cuatro vacunas. ¿Cuántas son por lo general? ¿Cada cuándo? ¿De qué tipo? Mira, cada año se le pone la séxtuple. Yo le pongo la séxtuple o la múltiple más la rabia. Cada año se le ponen tres vacunas. Es la séxtuple, bordetela y yardia. La bordetela se le pone en tiempos de fríos para evitar lo que se le llama tos de la perrera. La rabia se le pone como en marzo, abril, que son los tiempos de calores. Y la múltiple yo se las pongo siempre como en mayo, cada año. Hay perritos que requieren más. Como los bebés, ellos sí llevamos un esquema diferente porque primero es al mes se le pone la desparasitada y luego a la semana la vacuna. Y luego los 15 días, otra vacuna. Y luego otros 15 días, otra vacuna. Son tres vacunas, cuatro vacunas los bebés. Los bebés regularmente, cuando vienen de la calle, vienen tan llenos de parásitos que muchas veces no se libran. Hay unos que sí y otros que no. Pero tratamos de siempre ponerle, de hecho, mejores vacunas. Nosotros sí buscamos como la mejor para aquellos. Y así traen deficiencias y les ponemos una vacuna que nos donaron porque se va a caducar. Yo no las quiero así. Yo prefiero pagarlas, juntar dinero, hacer rifas para poder vacunarlos con vacunas de patente y con bastante tiempo de caducidad. Una vacuna buena, ¿no? No de las que de repente, como dices, pues ya... De las chinas. Sí, sí. César Villa, saludos para la Jericaya. ¿Qué hora es la adecuada para sacar a pasear a nuestros peludos? Pregunta César. Gracias por la pregunta. Cuando no esté el sol, porque si lo sacamos como a la 1 o 2, el piso, el asfalto está demasiado caliente y podría quemarle sus cojinetes. Yo siempre les digo, a ver, ponte a pisar el suelo caliente y si aguantas, luego me dices para sacar al perro. Claro, písale tú descalzo a ver si aguantas. Exactamente. Es que sí es eso. O sea, de repente dices, es que el perrito, ¿no? Pues también siente, ¿no? Oscar Villarruel, saludos desde Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias, Oscar, por tu mensaje. Saludos a la Jericaya y saludos a sus ponentes. Entonces, pues sí que estoy pensando, no sé, como asociación, si ustedes tienen algún otro apoyo, convenio con empresas, las que hacen croquetas, con empresas que de repente dicen, bueno, somos una empresa socialmente responsable y ellos a los cuatro vientos que caraquean que son una empresa socialmente responsable, pero cuando tú llegas a solicitar el apoyo, pues desgraciadamente te das cuenta que es mercadotecnia, ¿no? Qué bueno que tocas. Si hay apoyo del empresariado, perdón. Mira, hay empresas que tienen como un programa de voluntariado. Estos juntan sus croquetas o entre los trabajadores y nos donan. Desgraciadamente no somos donatarios. Al no ser donatarios no podemos deducir impuestos y no hay apoyo. Y nosotros somos donatarios porque nos ponen miles de trabas para llegar a hacerlo. Pero estamos en pro de hacerlo porque queremos de verdad buscar un terreno para nosotros. Y hay empresas que nos lo ofrecen, pero si no les deducimos de impuestos, no nos ayudan. Claro. Sí, ese es otro tema, ¿no? El SAT, que para todo mundo el SAT es engorroso y la contabilidad y todo lo que hay que tener. Pero vale la pena hacer el esfuerzo y el intento de ser donataria autorizada porque pues así puede ser que fluyan ya más recursos de manera oficial. Los empresarios, lógico que, pues si te dan un peso, no le quieren perder su bolsa. O sea, al contrario, quieren dejar de pagar el impuesto. Por eso hacen el donativo, ¿no? Pero se agradece. No, claro que sí. Que quieran hacer eso, pues. Y vamos a buscar y vamos a tocar puertos hasta que seamos, pero con el fin de... Yo quiero tener algo bien bonito. Lo mío está sencillito, pero está bonito. Así en sus cositas medias feitas, pero los lavamos y se ven bonitos. Pero mira, no pierdo la esperanza de tener un lugar digno para mis perros, para mis perritos especiales, tener una alberquita para darles sus terapias. Porque ellos requieren terapia, porque como es como una... Bueno, para mí una persona especial con silla de ruedas es un perrito con silla de ruedas que necesita terapia, que necesita muchas cosas. De hecho, nosotros llevamos a los perritos a terapia. Hay una perrita que se llama Mars, ojalá y un día la conozcas. Es la perrita más valiente del mundo. A ella a golpes la dejaron inválida. Ella tiene una sillita de ruedas. Y corre como si no tuviera carrito. Y vas corriendo y va atrás de ti. Entonces, y ese es el alfa de una manadita de niños chiquitos. Bueno, de perritos chiquitos. Y quiero decirte una cosa. Yo quiero, como a ella, tengo a Lolita, que no tiene pies. Tengo a Dieguito. Tengo a otros perritos, a Tami. A todos esos perritos que tengo en sillita de ruedas que necesitan un lugar para su terapia. Y no lo tenemos. Entonces, hay muchas cosas que quiero lograr. Y no pierdo la fe en hacerlo. Y yo sé que voy a tocar puertas hasta llegar a ser donataria autorizada para poder construir algo digno para ellos. Pues, a lo que podamos apoyar. Por lo pronto, a lo mejor, no sé, juntar firmas para pedirle al ayuntamiento que done un terreno. Hay muchos baldíos descuidados que dice uno, ¿cómo no pueden donar un terrenito para esta causa, no? En lo que podamos, con todo gusto, cuenta con nosotros. Hay más preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo es para que se adapte un perrito a su nueva familia? Y ya dices, hace un momento nos decías, les damos ocho días porque hay ocasiones que no se adaptan y luego regresan los perritos. Pero más o menos para que la gente se sepa cuánto es lo normal y qué implica esta adaptación. Mira, el que tú adaptes un perrito en tu casa o el perrito se sienta como es porque tú le vas a dar las condiciones para que él se lo sienta. Le vas a dar su espacio. Hay perritos que les cuesta más trabajo adaptarse en una casa y tardan hasta uno o dos meses. Pero hay perritos que en el primer día ya se sintió en la casa y ya los ama a todos. Entonces, ellos nada más es tener la paciencia y darle su espacio y darle su tiempo. Ellos, tenlo por seguro, que si le das su tiempo va a ser el perrito que te va a amar toda la vida. Sí, fíjate que yo creo que es como todo, ¿no? Dependiendo la... Ahora sí que la personalidad y temperamento de cada mascota. Este, habrá quienes también dependiendo su historia de vida, de repente te comentaba que nosotros tenemos dos perritos y una de ellas, Briseida, pues ya lleva un año viviendo aquí y aún todavía es miedosa. Yo creo que la maltrataron, este... Porque hay ocasiones que de repente yo me acerco a quererla acariciar y le hablo bonito y todo y ella corre, corre. O sea, vive todo el tiempo apanicada. Me imagino que es porque la maltrataron y sí hay que tener mucha paciencia como saber, pues, que dices, algo te hicieron que es hora de que tienes ya un año conviviendo aquí con nosotros y todavía corres y no se deja acariciar en algunas ocasiones. Yo creo que sí, su historia de ellos, pues, vienen de la calle y, como decías tú, me han llegado aquí de todo tipo violados y golpeados y de todo, ¿no? Entonces, sí, la persona que va a adaptar, a adoptarse, tiene que adaptar. Primero, mentalmente, quiero pensar, porque luego les da así como que ya a la hora que ya la niña quiere agarrar y jugar con el perrito y el perrito, pues, como que no está en condiciones, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema ese también. Dice Salvador Godoy, saludos a la Jericaya, saludos al doctor Mario, muchas gracias, Salvador, a su invitada y la recomendación es que ahorita, en época de que hace mucho calor, arrimarles agua para estas altas temperaturas. No nos cuesta nada agarrar y poner un botecito afuera de tu casa, este... Imagínate que pudiéramos tener en el trayecto, en el paso, nosotros mismos, cuando vamos caminando y estamos asoleados, pues, buscamos una sombrita, andamos viendo a ver dónde compramos, aunque sea un refresco o algo. Imagínate el animalito de estar ahí todo el tiempo, pues, literal, abandonado en la calle. Hay que tener cierta... Empatía. Empatía, exacto. Dice, mi admiración, cariño y respeto para Fabi de parte de Arti, Arti Ponce. Ay, Arti, tan hermoso. Él me ha adoptado perritos. Él es un amor de persona. Mira, yo creo que él no busca como el perrito más... el más bonito, simplemente yo creo que... Y se ha llevado casos difíciles, de carácter feo, así de que el perrito no nos quería ni a nosotros. Mal le hablábamos y nos quería comer. Y él, no tienes idea, le habló, y el perrito se enamoró de él y lo adoptó. Y eso es lo bonito, fíjate. No se lleven el perrito más bonito, porque muchas veces... Para mí todos son hermosos, mis perros. Pero, ¿sabes qué es lo más bonito? Que llega el perrito, te escoge. Llega la gente y le hace fiestas, le mueve su colita y todo eso. Yo siempre he dicho que los perritos te escogen, ¿no? Y de verdad que a él ha agarrado casos que no tienes idea y los ha transformado tan bonito. Entonces, gracias de verdad a estas personas que han adoptado hasta perritos en fase terminal de cáncer. Te voy a decir algo. Ha cambiado un poco la mentalidad de las personas en el aspecto de que ya adoptan perritos viejitos y perritos con fase terminal de enfermedades y no tienes idea que les transforman la vida. Y eso es lo más bonito, que nuestra mentalidad ya está cambiando. Que aunque sea sus últimos días de vida, a lo mejor después de que sufrió mucho, pues dices, mínimo, no sé, el último año de vida pudo vivir a gusto, tranquilo, con sus alimentos, un lugar donde tener un techo. Obviamente, sí, qué buena noticia esa de que ya la gente está, no todo mundo, pero yo creo que sí hay un buen sector de la sociedad que se está concientizando. Y como tú dices, ya no voy por el perrito ese bonito, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Dame un perrito que ya esté, pues, enfermito, que yo sé que se me va a ir, no sé, más pronto que si me llevo un cachorro. Pero tengo ese ánimo de querer ayudar en sus últimos días a una mascota, ¿no? Que no es el clásico querer tener una mascota de adorno, etcétera. Hay muchas empresas que se dedican a esta cuestión de los apoyos, pero también hay personas, hay organizaciones, hay este, no sé, estoy pensando en los scout, en las escuelas que decías, si yo tengo un grupo de escolares que a mí me gustaría mucho que fueran a colaborar, ¿se puede? Claro que sí, de hecho van a escuelas y de hecho nosotros vamos a empezar a visitar escuelas para dar pláticas referente al maltrato. Hemos ido ya, pero sí, claro que sí, puedes ir y verlos y les damos la plática de cómo estaban, qué les pasó, y de cuando ya llegan al refugio, ya son perritos, pues se ven bonitos, no se ve deprimente el refugio, porque sí hay unos que están flaquitos, pero porque los trajimos ya de la veterinaria y lo estamos reponiendo. Entonces, pero claro que sí pueden ir, eso es bien importante, porque los niños vean y se concienticen de que si tú maltratas un perrito, este perrito puede llegar a quedar así. Entonces, sí, claro, estamos abiertos para que lleven a sus escuelas. De hecho, van a escuelas a dar servicio social ahí. Oh, excelente. E igual, si a alguna escuela le interesa tener una plática que nos compartas un testimonio, una experiencia, también se puede que en un momento dado diga, oye, pues, no sé, me gustaría que pudiéramos dar una plática en mi escuela, que nos visitaras. Claro que sí, ya hemos ido, ¿eh?, a varias escuelas y tenlo por seguro que lo han, han tenido experiencias muy padres porque llevamos a los especiales y los niños, pues, quedan como sorprendidos de que haya un perrito de que fue maltratado y ahora traiga silla de ruedas y llevamos perritos bien y todo. Aquí lo importante es de que concienticen a los niños. Eso es bien importante desde casa. Si empezamos desde casa, tenlo por seguro que crearemos hombres diferentes. Claro, porque la clave, pues, es como todo, ¿no?, la educación. Claro. Si como sociedad nosotros sensibilizamos a los pequeños desde corta edad que, oye, no tienes por qué maltratar a este animalito, este, al contrario de que si le enseñamos a maltratar, pues, el niño va a aprender lo que le enseñes, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha tocado ahí ver chiquillos que están ahí felices prendiéndole cerillos a las hormigas, por poner un ejemplo, este, pero creo que yo desde el... Y la verdad es que sí nos hace falta mucho como sociedad. Bien, desgraciadamente el tiempo siempre nos come, este, tenemos pocos minutos. Como despedida, algún mensaje, algo que tú nos quieras compartir finalmente y alguna invitación que nos quieras hacer, no sé. Miren, no podemos cambiar perritos porque ya vivieron, pero sí mejorar su futuro. Entonces, si no puedo cambiar su pasado, por lo menos cambiemos su futuro. Entonces, ¿qué les pedimos? Que concienticen a sus hijos de que no los maltraten, que es una vida, que es una vida que sufre, que siente, que tiene sentimientos. Entonces, si nos concientizamos en eso, téngalo por seguro que nuestros hijos van a tener otro tipo de valores. muchas gracias. Pues, te agradezco, maestra Fabiola, esta disposición tuya. Te felicito por esta labor que realizas. A todos los amigos rescatistas, amigas rescatistas, felicidades por esta labor. Y, pues, en lo que podamos, yo reitero, la ayuda en el sentido de hacer quizá algunas estrategias que permita pues involucrar actores políticos, gente que, pues, cuando andan en campaña feliz, ¿no? Ahí todo el mundo quiere la foto, retratarse con los perritos y quieren generar eso de que, pues, yo soy amigable con los perritos. O sea, no es cierto, es pura pose. Ya cuando llegan se desolvida, los buscas y, a ver, espérame, yo visité ese refugio no, no, yo no me acuerdo de haber visitado el refugio, ¿no? Claro que... Perdón, adelante. Ya nos pasó eso. Iban a ser candidatos a diputados, se tomaron la foto, este, abrazaron hasta los perritos todos mugrosos, todos llenos de tierra porque venían de jugar, hasta los casi los besaron y quiero decirte que a estas fechas ya no volvieron. Nomás nos mandaron como las lonas que utilizaron, te los agradecemos porque nos cubrieron la lluvia a los perritos, pero de que regresaran con todas sus promesas de campaña, por eso yo les dije ya este año yo no quiero promesas, pues ya me las han dado, de promesas viven mis perros. Yo creo que sería muy bueno hacer una lista de políticos que se comprometen y no cumplen, este, porque ellos van a querer regresar por el voto. Claro. Sería muy bueno decirle, ¿sabes qué? Pues nos quedamos esperándote, ya te aventaste tres años felizmente ignorándonos, pues ahora nos toca ignorarte a ti y vamos a ver por quién más votamos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Fabiola, de veras, este, es un gusto y reitero la ayuda que podamos apoyarte, este, cuenta con nosotros y a ustedes, amables cibernautas, gracias por conectarse, el próximo jueves la Jeriquea ya trata sobre un problema de salud pública donde nuestro estado, me refiero a Jalisco, tiene el vergonzoso primer lugar con pacientes con esta problemática, me refiero al trasplante renal. Estará con nosotros Rocio Calderón, su equipo de su asociación civil que se llama Una Oportunidad de Vida y bueno, pues los esperamos el próximo jueves a degustar otro rico postre de la Jericaya a las 10 de la noche aquí en los micrófonos de Guanatos, Fabi, te mando un fuerte abrazo virtual y nuestra admiración, muchísimas gracias por esa labor que realizas. No, gracias a ustedes y mira, les agradecemos mucho lo que hicieron invitarnos, que nos conozcan y como te digo, las puertas están de mi refugio abiertas el día que nos quieras conocer. Por último, repítenos el nombre de cómo te encontramos en las redes. Instagram, Refugio Buenos Chicos, en Facebook, igual, Refugio Buenos Chicos y Fabi Avila N. Bien, Hashtag adopta un perrito. Hasta la próxima. Maltrates. Hashtag no lo maltrates, bien. Gracias, bye. 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 Gracias.